Hola amigos de Código, mi nombre es Fernando Egúzquiza, soy gerente de marketing de Asiscar. Bueno, nosotros esperamos que en los Cyber Days se produzca un gran incremento de las ventas relacionado a los seguros de viaje. Definitivamente este año es un año que el turismo va a crecer muchísimo, también obviamente asociado al tema del Mundial de Rusia. Entonces invitamos a todos los amigos, a todas las personas que están pensando en viajar, que lo hagan siempre protegidos y asegurados por la mejor cobertura para su viaje ante cualquier imprevisto. Nuestra expectativa es básicamente crecer en 5 veces más el tráfico hacia nuestro portal web y que nuestras ventas crezcan hasta en 4 veces más asociadas a las promociones que vamos a lanzar para este Cyber Day.